Hola niñas, ¿cómo están? Un nuevo día que vamos a aprender desde Cásita. ¿Quién sabe? Como ustedes ya saben, yo soy Miss Cintia. Muy bien. ¿Y cómo se llama nuestro colegio? Círculo Ingeniería, ¿verdad? Hoy día vamos a trabajar en el área de personal social. Si ayer, que ya pasó, fue martes, hoy día, ¿qué día será? Miércoles, ¿verdad? Ahora, vamos a poner la fecha. Hoy día es miércoles, ayer fue dos, hoy día es tres. Muy bien. Miércoles tres de junio del dos mil veinte. Chicos, ¿ustedes observan qué es? Es un árbol. ¿Y por qué estará un árbol en la pizarra? ¿Por qué? A ver, observamos más acá. Hay una familia. Hoy día vamos a trabajar el árbol genealógico. Y vamos a observar. ¿Qué ven acá? A un abuelo y una abuela. Chicos, ¿ustedes creen que sus papás, sus padres, también tienen padres? Sí, ¿verdad? Que son nuestros abuelitos. Entonces, ¿cómo vamos a ir formando nuestro árbol genealógico? Es muy sencillo. Nosotros tenemos, nuestra mamá tiene su mamá, que es nuestra abuela materna. Y también tiene su papá, que es nuestro abuelo paterno. Y también tiene su mamá, que es nuestra abuelita materna. Mi abuelito paterno y mi abuelita materna son padres de mi papá. ¡Ah, muy bien, chicos! Y mi abuelita materna, mi abuelita materna y mi abuelito paterno también fueron padres. ¿Y padres de quién serán? De mi mamá. Muy bien, ellos son padres de mi mamá. Y mi mamá y mi papá tuvieron unos hijitos. Eso puede ser, si tú tienes hermanito o hermanita, ellos son los hijitos de mamá y de papá. Entonces, como vamos a ver acá, están los abuelos, sale mi mamá, mi papá, yo y mi hermano. Pero ahí no es todo. También sale otra ramita, porque mis abuelos también tuvieron más hijos. Y ellos son mis tíos. Ellos vendrían a ser los hermanos de mi mamá y de mi papá, son mis tíos. Y ellos cuando tengan sus hijos, ¿qué serán? Mis primos. Entonces vamos a recordar que el árbol genealógico empieza con mis abuelos. Luego vienen mis papás y mis tíos. Luego aparezco yo con mis hermanos y mis primos. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Vamos a colorear nuestro árbol genealógico. Pero hay unos espacios. ¿Se acuerdan que les dije cómo empezaba con los abuelos, los padres y los hijos? Yo voy a decir, con la ayuda de mi mamá, vamos a pegar la foto de cada uno de ellos. Por ejemplo, si no tengo foto, no hay problema. Vamos a dibujar con la ayuda de mamá y de mi papá. Vamos a dibujar a mis abuelos, a mi papá, a mi mamá, a mí. Y si tengo hermanos, voy a dibujar a mis hermanos. Muy bien, chicos. Ya saben que no podemos salir todavía siempre hay que lavarnos las manos, no tocarnos la cara. Por ejemplo, si ustedes salen y no hay un caño cerca, siempre tienen que llevar su alcohol en gel o su alcohol líquido. Y siempre vamos a estar lavándonos, limpiándonos la manito. No podemos ir tocando las cosas. Por favor, a la mamá también. En casita, igual. Ya saben, los quiero mucho. Les mando muchos besos y abrazos. ¡Chau!